La cacería de animales silvestres está prohibida en nuestro país, en especial la de especies en vías de extinción como el saíno. Es por ello que durante la revisión de un autobús oficial de la Policía de Frontera del Ministerio de Seguridad Pública, decomisaron carne de dicho animal silvestre y de otras especies que se encuentran protegidas. Este hecho se registró en el Cantón de Golfito.